Y que de nuevo en estas redes sociales, arroba y que de nuevo y arroba canal pisco y hoy tenemos una etiqueta muy especial, José. Así es, utiliza la 2K16, canal y eso con motivo de la visita de todos los muchachos de generación 2K16 acá en el estudio. Nosotros vamos de inmediato con la hermosa Olga Motaban en el centro del estudio. Así es, pues muchísimas gracias por ese piro con mi querido José. Y bueno, como siempre, para surfear la inflación, que yo creo que en este tiempo vamos a tener que surfear bastante. Como siempre, nuestro queridísimo Rafael Nieves con un micro buenísimo de economía. No se lo pierdan. Bienvenidos a Gerencia para todos, la primera iniciativa de Gerencia y Discutimiento. Muchas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia para todos en Twitter y en Instagram, arroba Gerencia para todos. Hoy vamos a conversar sobre las oportunidades, las facilidades que ofrece la Alianza Francesa, que nos ha recibido un excelente ejemplo de las actividades que realiza la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, en nuestro país, sobre todo para el tema educativo. Por eso nos acompaña hoy Jean-Luc Cuart, director de la Alianza Francesa de Mercurio de la ONU, para hablar de los temas de educación, cultura que realiza la Alianza Francesa. Por favor, quisiera que nos la agradezca. Exacto. Digamos que el idioma no es solamente un cómodo de signos, sino también tiene un objetivo cultural. Y la Alianza Francesa de Caracas tiene un programa bastante rico en relación a su propuesta cultural. Tenemos durante el año cinco encuentros muy, muy importantes. El primero es la fiesta de la francofonía, que se realiza en general como durante el mes de Alvarso. Tenemos también el festival de cine francés, que cada vez tiene más éxito, durante el mes de mayo. La cena de Francia, que se inició el año pasado. Tenemos también la fiesta de la música durante el mes de julio. Y en septiembre estamos festejando desde los tres años la fiesta de la gastronomía, que también tiene un año que se realiza, que tuvo mucha historia de pasado. Y nos encanta esa iniciativa, porque permite también que haya un intercambio, una cercanía de todas las personas que participan, venezolanos, franceses, empresas venezolanas, empresas francesas, globales enero, con un clima de bienestar, de oportunidades. También entiendo que hay una iniciativa muy interesante que tengan puertas abiertas. ¿Puedes hablarnos de eso? Bueno, en la sede de la TAULA estamos proponiendo para el viernes 12 de febrero una jornada de puertas abiertas. ¿Qué es exactamente esta puertas abiertas? Es la posibilidad para el público, totalmente gratuito, es la oportunidad para el público de recibir una mini clase de francés, para ver cómo está funcionando nuestra institución. Estas clases son para niños, para adultos. Tenemos también la proyección documental, con la explicación por parte de un especialista de las regiones de Francia. Tenemos también muchas emulaciones, en RIFA, la posibilidad de participar a un concurso para la Semana de Andal, que es el 14 de febrero, que se va a realizar en conjunto con el centro de la TAULA, donde estamos ubicados, y llamo a todos los oyentes que pueden participar a partir del 10, haciendo un billet d'eau. ¿Qué es un billet d'eau? Es un poema corto, de amor, que tendrán que dejar en un buzón, que estará en la planta baja del centro de la TAULA, y el premio será ganarse un curso de francés. Bueno, vamos a incluir, entonces, bueno, nos invitamos a todos los concursos a que se comuniquen con la de San Francesa, para que su página web, para seguir en este momento, en la recaractividad, de modo que puedan participar y ganar ese curso. Y ganar ese curso. También vamos a tener la parte gastronómica, el viernes 12, con un chef que nos va a proponer crepes. Y vamos a tener también música con un DJ. De verdad, vamos a tener de 2 a 5 de la tarde, una actividad muy interesante, y esperamos a todo el público de ganar, a que vengas visitar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos y compartir esta información útil, de información cultural, intercambio culturales. Esto es herencia para todos. Gracias. 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 Gracias.